¿Cuáles son los momentos estelares del programa? ¡Gracias! Yo, yo te quería como nadie te quiso mamar Y tú, tú me mentías como nadie me mintió jamás Yo estoy herida, pues me diste una experiencia Una vez tú me dijiste, todo pasa Y lo nuestro acaba de pasar Por eso ahora canto y bailo para gozar Para olvidarme de tu canto De mi maldad Por eso ahora canto y bailo para gozar No volví a creer en nadie Pero nunca jamás A bailar A gozar A bailar A gozar A bailar A gozar A bailar 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 que fue mi vida, me extraña que ahora puedas ser feliz, cuando sin ti ya no viví, ya ves que un corazón puede aguantar casi mucho más que una mentira, y que el más grande amor, cualquier amor con otro amor, pronto se olvida, no creas que tus desprecios me están anotando, amor, como los tuyos, ya irán llegando, si alguna vez también igual que yo, sobre su amor, no le hagas caso, que pronto encontrarás quien como tú sea en el amor, a su bebé, pasó. Música Música Que pronto pagaste lo que hiciste, te encuentro llorando tu fracaso, Música 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 Desde que tú me engañaste, te envuelvo el corazón de acero, Música 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 nada. Él es un joven muy varonil. Muy varonil. Y dice, que de petrificar ya no pude ni gritar, el tipo se acerca, está viviéndonos nomás. Me dijo muy cerca y me cayó a mi amor. ¿Qué horas tiene señorita? ¿Ahora me sorprendió a mí? Quedé petrificada, no pude ni gritar, el tipo se acerca, está viviéndonos nomás. Me dijo muy cerca y me cayó a mi amor. Perdone señorita, su hora por favor. ¡Qué decepción! Hay que créate que el reloj me falle. De excepción, salpará. El tipo solo quiso la hora, nada más. El tipo solo quiso la hora, nada más. El tipo solo quiso la hora, nada más. La verdad Sonia es que nos da, nos da mucho, mucho gusto que estés con nosotros. La respuesta del público te dirá cómo te quiere la gente, cómo te respeta, cómo respeta tu trabajo. Muchísimas gracias. Pues yo muy contenta de estar aquí y las veces que vengo, en efecto, bueno, donde quiera. La gente es muy linda conmigo, yo creo que esta trayectoria precisamente que tengo es gracias al público. Porque definitivamente el público es el que coloca al artista a donde debe de estar. Entonces, ¿qué más puedo decir? Gracias. Hay algo que es muy importante en la carrera de Sonia. Siempre estás actualizada. Sí, tienes, cantas tus éxitos, aquellos éxitos con los que te diste a conocer, pero siempre, siempre estás actual. Bueno, sí, claro, porque ahorita tengo cinco años de no grabar, pero sin embargo me sucede una cosa muy curiosa que yo pienso que a muchos compañeros teniendo así bastantitos éxitos, modestia aparte, sucede lo mismo de que canta uno y quiere presentar los nuevos números, y a final de cuentas la gente siempre pide los mismos. Entonces ya de repente decimos, bueno, pues vámonos con lo de siempre porque los aplauden, les gustan, son bien lindos con uno y todo, pero ellos quieren escuchar lo que conocen y afortunadamente lo que se sigue escuchando. Porque este disco precisamente de todos mis éxitos, que fueron precisamente con mis inicios con la Sonora Santanera, pues es un LP que a la fecha sigue a la venta, lleva 34 años sin haberse descatalogado y pues eso es un orgullo enorme, ¿no? Sobre todo digo para uno que lo canta. Ahora, el llegar el momento de decir, dejo a la Sonora Santanera, voy a ser solista, en un momento en el que estaban pegando muy fuerte, fue una decisión difícil pero acertada. Bueno, decisión difícil, sí lo fue, acertada de parte de la compañía para mí, pero yo no me quería salir de la Sonora, ellos me corrieron. Así que pues definitivamente esa es la situación, nada más que en ese tiempo, pues además no queda de andar diciendo, pasó esto, pasó lo otro, simplemente decimos pues cada quien siguió su camino y eso es todo. Pero iba yo a hacer otro LP, ya teníamos todo preparado y sin embargo pues ya no pudo salir. Y fue cuando pues yo también dije adiós y continué, yo solita, seguí mi carrera y pues la prueba está de que ya los éxitos, porque muchas personas, mucha gente cree que todos los éxitos fueron con la Sonora Santanera. Y no, tengo yo 40 LPs grabados, de los cuales han sido bastantitos éxitos y con la Sonora nada más es el azul. Bueno, el azul así le decimos, ¿eh? Cuando hablas de 40 LPs, es uno bueno pues... Son poquitos, ¿no? Ay, que no puede grabar uno. No, es que hay muchos artistas que tienen muchos discos y me dan envidia porque dicen, yo tengo 70, yo he grabado 80 y pues digo, ojalá que yo llegue a grabar pues 50. Pero mira, pasa un poco como los compositores, de repente hay compositores que te dicen, yo tengo 900 canciones, ah, qué bueno, ¿y cuántas se han pegado? Bueno, tengo 900 canciones y tengo 900 canciones, pero hay compositores de 10 canciones y las 10 son éxitos. Así pasa muchas veces con el artista, no necesitas grabar 80 LPs o 100 LPs si no te pega ninguno. Sí, también es feo, ¿no? Muy feo. Sí, también es feo. No, pero en esta ocasión, digo, en este caso mejor dicho, tengo LPs que, sin embargo, yo digo, es tan precioso, las canciones muy bien, los números muy bien seleccionados, los arreglos igual, y no pasó nada. Y nunca grabas por grabar, sino graba uno para tener cuando menos un éxito en ese LP. Sin embargo, hay LPs que se pasaron en blanco, y que uno dice, caray, esto qué bonito, qué bien estructurado está, qué buenas canciones, repito, qué buenos arreglos, y sin embargo no pasó absolutamente nada. Pero en tu carrera ha pasado todo. Sí, muchas cosas, y todas bellas afortunadamente. Bueno, he tenido tropezón, pero todo bien bueno. ¿Son mías o son balines? No son balines todos, mira. Ah, sí, aquí veo. Sonia, ahorita lo estuvimos haciendo todos, no creas. Sonia López, me gusta mucho cómo canta, Sonia López, la admiramos, Marta Garrido, Santa María de la Rivera, afectuosos saludos, Delfino Cruz, Paloma Fierro, eres una persona bellísima, de Veracruz, Delfina Bello. Ay, Veracruz, muchos saludos a Veracruz. Yo no soy veracruzana, porque luego piensan que soy veracruzana, soy del DF, aquí de la colonia Valle Gómez, a todos mis amigos, a todos mis amigos, sí, sí, sí. Algunos de ellos, ¿quién es de la Valle Gómez? Ah, con razón, dijo bien. Verito Lozano, sí, muchos saludos a mis compañeras de escuela, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, a todos, porque me dijeron, saludame, no puedo a todos, pero con mucho cariño, muchos saludos. A mi tío Fidel. Les mandamos muchos, ¿cuál Fidel? Mi tío Fidel, hermano de mi papá. Ah. Sí, pensé. Sí, mis hermanos. María Luisa, de Oaxaca, ¿en qué lugar te estás presentando? No, ahorita aquí no, sino saliditas y presentaciones particulares. ¿A dónde te pueden llamar? Pues digo, vamos a meter el gol de una vez. ¿El teléfono? Sí, digo, ¿a dónde o tu representante? No sé, ¿o no? Ay, no, mejor no. Mejor no, bueno. No, mejor no. Rosa Leonor, de Michoacán, del Distrito Federal, el ladrón. Sí, no, pues la tengo que cantar esa, sí la tengo que cantar. Ah, ¿qué edad tengo? Bueno, pues que saquen cuentas, empecé en 61. Tenía 15 años, bueno, 14, pero cumplí 15 ya con la sonora, o sea que no me puedo quitar la edad porque sacan cuentas y luego, luego. Pero me da mucho gusto que dicen que qué bien me veo. No, fíjate. Eso es importante. No es que te veas bien, estás bien. Gracias. Digo con todo respeto. Me cuesta mucho trabajo porque, mira, no como carne roja, no como carne de puerco. Bueno, hago yoga, practico yoga desde 1971 y gimnasia rítmica. Entonces, pues verduritas, sopa de pasta, mucha agua, mucha agua y siempre tener pensamientos positivos, siempre mandar, como dicen ahora los chavos, buena vibra para todo mundo y pues todo eso se te revierte, ¿no? Claro. Sí. Sonia, pues desde luego que no te vamos a dejar ir ya. Bueno, pues canto hasta donde tú me digas. Tengo 10 minutos y es canto. Si quieren nada más una, pues una y me llevo el retiro. Bueno, ahorita vemos cuantos, ¿sí? ¿Sigo? Sí, sí, claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué pasó? Cositas que de repente suceden, carayal. ¿Qué pasó? ¿Que se desmayó? ¿Viste? ¡Lala, lala, 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 lala. La, 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 la. Los lunes me besas tú y siento la inspiración. Los martes te besoño y así no sé mi canción. Los miércoles juraste que mío sólo será. electrociéndose que el alma, no son tus hijas. Los muertos siempre sueñan con vencias, flores de azar. Los sueltos siempre sueño que estamos veintiadorita. Los dominos por marear, nos volvemos a descar, que en las cosas del amor, es cuento de no acabar. Los lunes me besaste, y siento la inspiración, los martes te beso yo, y así nace mi canción. Los miércoles juraste, que mía solo será, los jueves te juro yo, que en las cosas del amor, es cuento de no acabar. Los sábados siempre sueño, que estamos pendientes a lanzar, los tónicos por marear, nos volvemos a descar, que en las cosas del amor, es cuento de no acabar. Alejandro Pérez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los lunes me besaste, y siento la inspiración, los martes te beso yo, y así nace mi canción. Los miércoles juraste, que mía solo será, los jueves te juro yo, que en las cosas de no acabar. Es cuento de no acabar, es cuento de no acabar, es cuento de no acabar. ¡Gracias! 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 Mi caprichito es casarme contigo, 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 contigo. No me reproches ni media palabra que mi capricho tengo que romper. En mi casita estaré yo conmigo, 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 conmigo y nuestra luna de miel pasaremos, llenos de dicha y de felicidad. Besaré tu boquita de rosa y mi sueño será realidad, tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir, te juro corazón que todo lo que tengo es para ti, mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. Cómo me mirabas, creí que eras mío, cómo me besabas, a nada temía. Para tu ternura la gloria pedía y por tus caricias tu Dios te creía. Hoy por tus maldades me arrastro y me humilló, por tus falsedades serás mi hermito. Porque te encuentro en tu casa, que yo te maldico y has perdido solo tu castigo. Por ser libre todo conmigo, por ser libre todo conmigo, castigo, por tenerme un amigo, por jugar con mi cariño, por burlarme como un niño, por querer verme sufrir. Por ser libre todo conmigo, castigo, 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 castigo. Por ser libre todo conmigo, castigo, 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 Por su talento, por su trayectoria Por su elegancia Por la clase que tienen en el escenario De verdad, de verdad Muchísimo gusto que nos haya acompañado una vez más Aquí en vivo Que por nosotros que viniera a diario Pero tiene mucho trabajo Bueno, diario no, porque es los viernes Bueno, los viernes Pero cuando me invitan, pues con mucho gusto Y con mucho cariño Y sobre todo me encantaría Que me dijeran cuáles son las canciones Que quieren que les cante Yo, pues yo tengo una Y creo que todos me van a apoyar aquí Y con esta canción le vamos a agradecer enormemente Su presencia aquí en vivo El ladrón Sí, por favor Con mucho cariño, con mucho cariño, gracias A ver Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Que sentí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin hablar le quedé Sálgate en la cama Enseguida me abandonó Yo hoy obedecí Y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Te desmayó Ven, ven, ven La Roselio, ven Pero ven, ven, ven Ven a robarme a mí Pero ven, ven, ven La Roselio, ven Pero ven, ven, ven Ven a robarme a mí Cuando me miro Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin hablar le quedé Sálgate en la cama Enseguida me abandonó Yo hoy obedecí Y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Te desmayó Ven, ven, ven La Roselio, ven Pero ven, ven, ven Ven a robarme a mí Pero ven, ven, ven La Roselio, ven Pero ven, ven, ven Ven a robarme a mí ¡Rico! 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 Gracias.